Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal una vez más y pues les cuento que ando aquí en Ross, ando buscando algunas decoraciones para mi casa específicamente ando buscando un espejo, pero un espejo grande, lo necesito de 30 pulgadas por 60 pulgadas y créanme que lo he buscado en varias, varias tiendas y no lo he encontrado necesito esas medidas exactas y pues bueno ya andando aquí como saben es inevitable pasar a ver los perfumes, pero ¿qué creen chicas? no hay más que tres tristes perfumes literalmente chicas, ahorita les voy a mostrar al final para que vean, la verdad ni me daban ganas de grabar porque de plano hay muy poquitos perfumes, me viene una Ross más retirada de la que me queda en mi casa, pero pues aquí está más triste la cosa con los perfumes vine hasta acá porque no he tenido suerte buscando el bendito espejo y por lo que veo aquí tampoco tienen el que yo quiero quiero uno así grande como este dorado, pero yo lo quiero emplateado y pues bueno ya que ando aquí les voy a grabar un poquito de las decoraciones ya que la verdad los perfumes no valen ni la pena grabárselos, ahorita al final nada más les voy a mostrar para que vean los poquitos que tienen y también lo que ando buscando son un par de lámparas, así que pues bueno les voy a grabar un tour pequeñito de las decoraciones para el hogar espero que les guste el vídeo chicas como les decía yo quiero un espejo plateado pero este está muy muy alto, este es de 72 y yo lo necesito o de 56 o de 60 lo máximo, ya más alto no y pues no, este es plateado pero está muy alto y miren este de acá de arriba me gustó pero para este no tengo ninguna pared donde ponerlo me gusta pero no tengo donde ponerlo y el precio está por 23.99 ok, déjenme les grabo un poquito más de decoraciones también me gustaría un jarrón emplateado y este no sé, no me convence, este así como de vidrios quebrados quisiera uno más bien todo plateado y miren aquí están las charolitas que yo uso para poner mis perfumes díganme quién más tiene estas charolitas para los perfumes chicas, se ven súper bonitos esta de acá es como para la sala, para servir bebidas o algo porque miren inclusive tiene sus agarraderas esta, déjenme ver el precio 21.99 si es como para la cocina, para bebidas y pues estas pequeñitas se sirven para organizar ya sea los perfumes o las cremas en el vanity ok también me hacen falta unos candelabros pero yo los quiero todos así cromados y este nada más en la parte de abajo está cromado me hubiera gustado que todo estuviera cromado miren aquí esta otra charolita esta es como un hexagonal se ve muy bonita, esta no la había visto yo nada más había visto las redondas y las rectangulares esta en hexagonal, se ve bonita, déjen ver el precio 9.99 aquí está esta crucecita también muy bonita pero se ven muy bonitos miren esta decoración también se ve muy bonita yo quiero poner todo en plateado en gris, en blanco miren las esferas para navidad ay que hermosas 5.99 el paquete con 6 miren acá está otra crucecita acá hay más charolas miren esta miren esta tiene letras no había visto así con letras dice hello gorgeous qué bonita también está por 9.99 como les digo aquí se ven súper bonitos los perfumes cuando uno los pone ahí ay miren esta qué bonita es como una tipo cubetita de estas pero de glam ay qué hermosa el precio es de igual 9.99 ahí está adentro y otra charolita también de estas rectangulares yo tengo un par de estas creo que también son de 9.99 sí miren miren más decoraciones de estas qué hermosa se ve esta coronita esta está por 8 dólares está muy bien el precio y una de estas cajitas miren qué hermosa yo tengo unas redonditas esta es como rectangular qué bonita miren aquí para poner velas acá hay más portabelas o candelabros no sé cómo le dicen ustedes y este miren también es un candelabro portabelas pero esto está muy alto está bonito estos los pueden utilizar ya sea para poner velas adentro o también los pueden utilizar para poner flores yo he visto en algunos videos de decoración que lo utilizan para las flores y se ven muy bonitos y aquí estamos en el área de las velas déjenme ver esta no sé por qué a mí las decoraciones en color negro no me gustan chicas ay qué rico huele huele delicioso pero no me gusta el color del envase las letras son así holográficas pero el envase negro no me gusta no sé por qué las decoraciones negras no este es mi color favorito chicas el azul como mentita este es mi color favorito del mundo mundial me encanta todo lo que sean estas tonalidades como azul cielo color menta es que siento que dan como alegría estos colores no sé por qué me encantan miren 4.99 pero me imagino que es un aroma de verano déjenme checarla qué lástima no huele tan rico está a buen precio me encanta el color pero no no me gustó el aroma huele un poquito raro como que ya se está haciendo rancia no me gustó y pues hay un montón de velas ya miren como miren estas si me gustan el color así que también son navideñas la roja la verde pero el color negro de plano no no me gusta para decorar pues no en la ropa sí es mi color favorito vestirme de negro me encanta vestirme de negro pero para decoraciones no y miren llegamos al área de las lámparas les digo que ando buscando un par de lámparas para mis mesitas de noche es que estoy organizando mi cuarto chicas estoy decorando más bien y ando buscando unas exactamente en gris y estas se ven bonitas pero yo las quería más altas así como estas de acá miren como estas oscuras pero obviamente no las quiero oscuras las quiero en gris y miren las que hay en gris están muy chaparritas y las que están altas están oscuras ay no 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 que lata que lata de no encontrar lo que yo quiero estas están muy bonitas y cuestan 36.99 y como les digo me vine a otra tienda de Ross más retirada de donde yo vivo porque allá no encontré tampoco ni el espejo ni las lámparas que quiero pero no miren también quiero un par de de estos portarretratos cromados 5.99 también para la mesita de noche miren ya hay muchas muchas decoraciones navideñas díganme de qué color piensan decorar este año chicas comentenme por favor díganme si les gustan los colores tradicionales o les gusta decorar de diferentes colores cada año miren qué de cosas tan bonitas hay aquí está el nacimiento miren estos me gustan como para la entrada de la casa traen extensión o sea que yo creo que prenden la luz tienen foquitos por dentro no se les notan y miren qué hermosos pinitos ay miren qué hermoso portabelas qué bonito todo como les digo me gusta todo así brilloso plateado cromado esas son las decoraciones que me encantan y vean nada más qué copas tan bellas miren nada más qué preciosas para el brindis de año nuevo vean qué bonitas hay cuatro aquí no sé si habrá más y están por 4.99 o sea que aquí serían 20 en estas cuatro pero están hermosas la verdad miren nada más cómo se ve con este brillo están están muy bonitos la verdad como les digo serían ideales para el brindis de fin de año miren qué hermosos cojincitos muy girly la verdad que se me hacen tan bonitos este tipo de diseños me encantan chicas ven qué bonito los dos ay no pero ya no puedo comprar más cosas chicas vean el precio 4.49 están en clearance qué bonitos y qué buen precio pero no la verdad es que aunque quiera ya no puedo tener más cosas chicas ya no puedo miren también ya están aquí los navideños miren qué hermoso este de calabacita y gris en los tonos que me encantan ay qué hermoso pero no como les digo ya no puedo comprar chicas el año pasado compré 4 4 cojincitos de estos de otoño de calabacitas aquí en Ross los 4 los compré en Ross estaban hermosos también pero si hubiera visto este gris me lo hubiera llevado y este está por 12.99 ay como me encantó se me hace tan bonito pero no como les digo ya no puedo comprar más chicas ya no puedo me propuse no comprar ya tantas tantas cosas que no necesito como les digo el año pasado compré 4 cojincitos de esos para el otoño así que pues no tengo que darles más uso porque en un año no los he usado tanto así que pues no y déjenme ver las botas aquí hay botines miren cuántos botines tan bonitos ahorita para el otoño chicas oh wow miren estos están en clearance miren estos qué bonitos son de la marca daisy fuentes y están solamente por 19.99 ay qué hermosos están y estos están por 22.99 hay muchos muchos botines muy suaves muy padres chicas a mí me encanta utilizar botines en esta temporada en esta época de otoño ya en diciembre uso más este tipo de botitas pero ahorita en otoño sí me encanta utilizar los botines y también los tenis ay miren qué hermoso color color este en color vino déjenme ver el precio están por 21.99 y en este otro color también los tienen ay esos guindas qué hermoso el color me gustaron esos y los de daisy fuentes también ay estos se ven súper cómodos miren el tacón así chiquito y están por 16.99 ay pero no 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 ya no puedo comprar más hasta que no saque cosas de mi closet que no saque zapatos a donación o a vender no voy a comprar más chicas estoy pensando en hacerles un video de mi colección de zapatos o más bien de depuración de zapatos porque voy a sacar muchos y hasta que no haga eso no voy a comprar más miren estos rojos que bonitos para la cena de navidad ay que hermosos miren aquí estos de aquí también se ven como muy chic muy puntiagudos acá hay otros botines chicos no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Miren pues aquí dicen la etiqueta de su precio regular de $120 aquí en Ross están por $40 y están súper bonitas aunque son una talla muy grande estas son talla 8.5 pero están muy bonitas y el precio está muy bien. Y pues como les había dicho hay muy muy poquitos perfumes chicas que la verdad ni merece la pena acercarme son realmente muy pocos. Esto es todo lo que hay aquí en esta Ross y pues son de los mismos que ya les he mostrado anteriormente así que pues bueno yo voy a despedir este video de aquí espero que les haya gustado este pequeño recorrido un poquito de todo muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.